Cómo intervenir o cómo prevenir con la adolescencia. Los resultados nos dan que, a cuanto más coeducación, a cuanto más prevención, mayores resultados de generar comportamientos más igualitarios, discursos más igualitarios, generar unos espacios mucho más flexibles. Y, por supuesto, cuanto más cuestionamiento crítico haya entre la adolescencia, posiblemente tengamos mucha más capacidad para poder trabajar estos temas. No obstante, y esto sí que me parece importante puntualizar, es muy importante que, al final, la adolescencia la ponemos como un foco de atención, de investigación, pero que no son entes extraños y extrañas. Todo el mundo hemos pasado por la adolescencia, todo el mundo hemos sido adolescentes, y que, posiblemente, si nosotros hubiésemos pasado por la misma adolescencia que están pasando ellas, ellos la cagaríamos igual. Igual, eso uno, y dos, que no es tan peor que nunca. Se están dando muchos pasos, y creo que, en este caso, es importante visibilizar acciones como se hacen desde Veldurbaric, Naico, programas, proyectos que llevamos. Se están dando pasos adelante. Durante la adolescencia, cada vez es mayor la identificación con el feminismo, con ese cuestionamiento crítico, y dan resultados. No podemos, es verdad que estadísticamente nos cuesta no mostrar, pero, cualitativamente, es muy importante generar este tipo de programas. ¿Por qué? Porque a mayor cuestionamiento crítico, menor es la capacidad de generar ese daño. Y sí es cierto que encontramos todavía una importante diferencia entre chicas y chicos, y eso apareció en la investigación. Mientras que las chicas tienen un cuestionamiento muchísimo más crítico, incluso de identificarse como feministas, por ejemplo, seguir youtubers feministas, instagramers feministas, los chicos les queda bastante lejos, y se encuentran con bastante distancia con este tema, y les cuesta poner en duda un poco sus privilegios. Y eso tenemos que seguir afianzando, trabajar esas más comunidades, tanto a nivel de online y a nivel offline.